Chichi chichi, what up gente, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a otro tema de Abir Hazi, esta vez le toca al tema de Habibi. He fichado unos cuatro temas, o sea, más de la mitad del álbum ya lo hemos escuchado, ¿no? Porque han salido en forma de sencillos a lo largo del año y tal. El tema de lazos y nudos, que es el primero que me ha sonado bastante guapo, este de Habibi, el de freestyle que os lo traje ayer. Y el último tema que se llama Sacrificios, también me ha molado, creo que tiene una carga bastante emocional. Pero bueno, vamos a estar reaccionando al tema de Habibi, a ver cómo suena. Como siempre de manera rápida le he dado como cuatro clics en la barra del tiempo. Y el beat me ha molado mucho porque es como un rollo Drake antiguo, ¿vale? Ahora cuando suene el tema y tal os lo explico y os lo argumento un poco más, ¿no? Pero tiene muy buena pinta el tema, así que vamos a escucharlo. Sin más relación, Abir Hazi, Habibi. Let's go. Si estoy en lo cierto creo que Habibi es como decir cariño mío, ¿no? Amor mío. O sea, resumiendo, ¿no? Sería como el cari español. A que ahora os ha quedado más claro. No me enrollo más, Abir Hazi, Habibi. Let's go. El beat y los coros, tío, me recuerda un montón al Drake. Al Drake de Take Care y Nothing Was The Same. Sería pues en plan entre 2010-2014. O sea, para mí fue la mejor época de Drake. Obviamente Drake a día de hoy me mola, ¿no? Pero digamos que toca todos los palos. Pero en esa época tenía como un sonido muy propio, ¿no? De rapeo y de cantar. En cierta manera, Abir me recuerda bastante a esa época de Drake. Que para mí, ya os digo, fue como la época dorada o con la que conecté yo más con el artista. Creo que el álbum de Take Care como el de Nothing Was The Same son una locura. Son mis favoritos. Más el de Take Care que el de Nothing Was The Same. Pero tienen beats muy similares. Son beats como muy del chill, muy R&B, ¿no? Que dan para rapear de manera tranquila, tirar barras, ¿no? Escupir unos cuantos fecs, ¿no? Unas cuantas barras. Y luego combinarlo con un estribillo rollo R&B, así tranquilito, sin forzar la voz a agudos ni tal, ¿no? Con una voz más grave. Y en un par de temas nuevos que he escuchado del álbum de Abir me da esas vibras y me está volando mucho. Pinta muy bien este tema, la verdad. Es orgásmico el sonido de la red, ¿eh? Cuando entra limpia, macho. Si habéis jugado a baloncesto lo entenderéis. Muy guapo el efecto. Le da el toque, ¿sabes? Pero no llega a obstruir lo que es el tema, me muero. ¡Uuuh, la gota! Tú eres un bufón, Gianluigi. A mí me llama Amor, Habibi. Y me tiran en inglés, castellano y himli. Ball so hard, me salió tendinitis. Vestimenta negra. Vaya barra. Dice, ball so hard, me salió tendinitis. Balling o balling, ¿vale? Para que me entendáis cómo se escribe. Es como la acción, ¿no? De tener éxito a nivel de dinero, de fama, de todo. Pero aquí tira la de, estoy en plan balling tan fuerte, ¿no? Que me duele la muñeca. O sea, hace como el simil jugando a baloncesto. Que bueno, la acción viene un poco por ahí, ¿no? Pero tiene otro significado. Está bien tirada. O sea, puede estar más o menos bien escrito, pero creo que es muy creativo a nivel de lanzar ideas y me mola mucho. ¿Cómo le gusta a Kido meter efectos y cosas así, eh, tío? En este tema ya ha hecho como dos guiños, ¿no? Empieza con el sonido del partido de baloncesto tirando la canasta, entra limpia y el público. Y ahora mete el de, digamos, como las uñas de gel que hace referencia en el tema. Las uñas de gel, el ruido que hacen cuando teclea el iPhone, ¿no? O el móvil en cuestión. Muy, muy guay. Confírmame lo que pensamos los dos. Dímelo, dímelo. Queremos hacernos de dos. We saw, we saw. Y quiero que salga de ti. Y me lo botes en la cara, mi amor. Este rollo es muy R&B contemporáneo. En plan, pillar las armonías o los coros, pitcharlos para abajo, ¿no? Con esta voz grave o sí que se oye. Y combinarla con la voz principal, ¿no? Y van haciendo los coros. Eso Parting Next Door o Bryson Tyler lo hacen muchísimo. Y está muy guapo. O sea, a nivel de beat y tal, me recuerda mucho a este tipo de artistas en este track. Shorty está en el club en piqueta, se muerde el labio, me mata. Sabes que tengo ganas. Me late como se ve, me late como se viste. Va a ser yo el que se lo quite. Y no es por nada. Jode conmigo de verdad. Me lo bota NBA. Sabes que soy yo el hombre en mi ciudad. Mola que cuadre el me lo bota NBA con el bombo que hace pum, 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 ¿sabes? O sea, no es que hayan modificado el beat para hacerlo, ¿no? Pero justo mete el punchline, ¿no? En la parte del bombo y tiene suqueos. A nivel narrativo, ¿no? O de impresiones en tu cabeza. En plan, a la hora de imaginártelo como que acompaña mucho. Está bueno. El beat muy clean, ¿eh? Me ha molado mucho el beat. Tiene como unos bongos. Esto que hace... Bueno, no es este ruido, ¿no? Es como... Esto, esto. Este sonido es la puta polla. De hecho, eso es... Cállate, Soma, hostia. Eso es sonido de garaje, ¿no? En plan, estás abriendo la puerta del parking, pip, pip, con el mando. Pero yo me refería en plan a los bongos, que son como sonido de coco, ¿no? Como un tambor ahí pequeñito. Pip, pip, pip. Está muy guapo. Así que nada, gente. Hasta aquí la reacción, como veis, ha sido como un tema más R&B, ¿no? O sea, tiene bastantes registros. O sea, el álbum tiene como un mood general muy tranquilito. Me mola mucho. A ver, sé que tienen temas como más serios, ¿no? Pero dejando de lado el tono, ¿no? O el mensaje de los temas. Creo que el tempo es como muy del chill por norma general. Pero si hace nada, lo hizo con el tema de Recycled, que era como más electrónico. Este vemos como un registro más R&B. Y el que hemos reaccionado del freestyle, ¿no? Pues es como más rapeo y me mola. O sea, creo que ha escogido muy bien la variedad de temas, ¿no? Para defenderse o enseñar su papel en distintos registros. Y creo que en todo sale bastante bien parado. Pero sobre todo destacaría las letras. Creo que escribiendo este tío es muy, muy bueno. Es como muy poético. Sí que dice cosas que otros artistas pueden decir, ¿no? Pero él como que le da una vuelta y te lo dice como de manera más creativa. Y a la vez me mola mucho que es como muy picarón en el sentido de que en muchas de sus letras parece como un tío muy romántico. Pero a la vez también sabe ser como sexual y frontear y tal, ¿no? Es así como un poco doble cara. Tiene como la fachada así de niño bueno, soy un romanticón y tal. Pero siéntate en mi cara por las mañanas también. Y está guay. Creo que me representa. Me siento representado a nivel de letras y de gustos en cierta manera. Así que nada, gente. Dejadme por los comentarios que os ha parecido el tema. ¿Cuál es vuestro favorito del álbum? O si debería reaccionar alguno más que se me pase. Pero como siempre, hasta aquí mi reacción. Lo más sincera y más honesta posible. A vosotros gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.